Tanto esperó el mundo en su pecado, hasta que Dios derramó su inmenso amor. Un canto de esperanza al mundo regocija, por el que ilumina una nueva mañana. Ponte de rodillas, escucha reverente, oh noche divina, Cristo nació, noche divina, nació Jesús. Ponte de rodillas, escucha reverente, oh noche divina, Cristo nació, noche divina, nació Jesús. Ponte de rodillas, escucha reverente, oh noche divina, Cristo nació, Cristo nació, imagination divina, dato que Dios derramó su Cristo, tengo idea, ¿no? feo mozzarella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!